Miki, tú mataste a Harvey Dent. Corre a las alcantarillas, como la rata que es. No sabe lo que vive allá abajo. Solomon, Grotty. Solomon, Grotty. Déjalo ir, Grotty. No quiero problemas. No. Solomon, Grotty. Solomon, Grotty. Solomon, Grotty. Harvey Dent está muerto. Sabemos que fuiste tú, Miki. Tenemos encerrados a todos los que son parte de tu operación. No quiero estar aquí. Es día de gracias y quiero ir a cenar pavo. ¿Quién les pagó para matar al fiscal? Entonces se lo perderá porque no conozco a Carmine Falcone, o como le dicen, el romano. Tú hiciste la bomba que explotó en casa de Dent. Me tienen, si ustedes lo dicen. Es lo que quieren que diga, ¿cierto? Se los pondré por escrito. Harvey Dent, como si no lo mereciera. ¿Qué es lo que quieres decir? La única pregunta que deberían hacerse es, ¿quién mató a Johnny Beatty? Terminamos contigo. Montoya, lléveselo. ¿Qué crees que quiso decir? No es la primera vez que lo escuchamos. ¿Qué Harvey Dent le disparó a Beatty? No puedo creer eso. No voy a creer eso. Y tú tampoco deberías. ¿Por qué Mickey confesaría sin incriminar a Falcone? Tiene miedo. No de ti. No de mí. De alguien poderoso. Mickey y sus hombres confesaron. Confesiones limpias. Bien ensayadas. No sé cuánto les pagó Falcone, pero le está sacando provecho. No incriminaron a Falcone. Bueno, supongo que ya no estoy muerto. No sé cómo le haces para cubrir tu identidad. Sin un cargo de homicidio, dejemos los libres. Que se acuerda la voz de un supuesto trato que hicimos con ellos. Y veamos cómo reacciona Falcone. Aún podemos procesarlos. Confesaron por intento de asesinato. ¡Volaron tu casa! ¡Por Dios, Gil está en el hospital! Compararían a los jueces. Estarían libres en una hora. Seguiríamos igual. Procésalos. O encontraré a alguien en la fiscalía que lo haga. Harvey se equivocó. Salieron bajo fianza en menos de una hora. ¡Por el romano! ¡Por el romano! Los Dent pasaron el Día de Gracias en el hospital. Gordon llegó tarde a casa. Y yo compartí la cena con alguien muy especial. ¡Groni! 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 Gracias por ver el video.